Saludamos con cariño a quienes nos siguen en las redes sociales ¿Cómo nos pueden contactar? Búsquenos como Acadetados de Juan Benavides Servidor Saludos a la gente de Coahuila Y mis amigos vamos a cualquier parte de la República Mexicana Nosotros somos sus amigos Acadetados Y esto dice San Francisco se llama el poblado Mi corrido es de allá exactamente A mediados de abril se mataron Luis Hernández y Juan de la Fuente Luis andaba raptando a Susana La mujer más bonita del pueblo Ella solo a su Juan adoraba Sin querer fue la causa del duelo Juan llegó para ver a su amada En aquellos precisos momentos Reclamó a Luis Lavil Canayana Y en minutos después era muerto Ay, ay, ay Tómele, tómele Salud, salud Se agarraron del cuello Uno al otro Se abrazaron Cayeron al suelo En aquel callejón pedregoso Se clavaron las tagas de acero Juan traía su pistola Tu cuchillo de acero Y navaja Como Luis no traía más que daga Juan no quiso pelear con ventaja Te recuerdo Hay dos cruces de encino Y una novia bonita que llora San Francisco volvió a ser testigo De un amante con muchas historias T 19равio Subtitulado por Jornalco Encuentro Gracias.